¿Puedes ver este video completo sin pestañear? ¿Quieres más luz? ¿Ah? ¿Ahora te duelen los ojos? ¿Ah? ¿Crees que pause el video o algo así? No, no, sigo acá Sigue mirándome No quites La vista De mis ojos Ya casi queda poco Quedan 5 4 3 2 1 Lo lograste Felicidades, lo lograste ¡Ah!